El plan de promoción puesto en marcha por la Consejería de Cultura y Turismo en relación a la celebración en Oña de la Exposición de las Edades del Hombre Monacatus pretende, según ha señalado la Consejera de Cultura y Turismo, no sólo atraer visitantes a la exposición, sino dinamizar turísticamente la propia localidad de Oña y todo el entorno. Que la nueva edición de las Edades del Hombre se convierta no sólo en un atractivo para esta localidad, sino en una experiencia de turismo vivencial con potencial dinamizador para todo el entorno en el que se desarrolla. Una experiencia de turismo en la que se combine cultura, patrimonio, naturaleza o gastronomía. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!